Avanzan los trabajos de construcción del Parque Aeroespacial de Mazatlán y para conocer los adelantos de la obra, se realizó un recorrido por las instalaciones con los inversionistas del proyecto, así como integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Se informó que la primera etapa lleva un 50% de avance. Dicha etapa contempla la instalación de agua, drenaje, energía eléctrica y demás servicios subterráneos con una inversión de 350 millones de dólares. Todo de inversión privada, informó Lino Suárez, cofundador del proyecto. Las avenidas, las medianeras, las banquetas y ahorita bajo tierra hay mucha infraestructura que ya no se ve, que está construida. Habremos recorrido también la pista de vuelos experimentales que ya está concretada, estamos solo esperando recibir el permiso de uso de pista por parte de las autoridades de aviación, lo cual esperamos contar con él en el transcurso del mes de diciembre, principios de enero. Detalló que el Parque Aeroespacial de Mazatlán será único en América Latina y el primero en México en el que se podrá ensamblar un avión completo. Ser testigos ellos mismos de la infraestructura que se está creando en México, que es única, porque es el primer parque industrial en el país con vocación aeroespacial con su pista de aterrizaje privada, lo cual le permite a la industria poder arribar aviones y que sean estos llevados al mantenimiento, su reparación o su overhauling. Se espera que sea en dos años más cuando el Parque Aeroespacial de Mazatlán entre en operaciones.